Listo, estamos en vivo Sí, ¿no? A ver, espérame Y sí Dejen checo el audio Creo que sí, está todo bien Ok Déjenme cambiar la pantalla Y a ver si se escucha Porque le moví algo por ahí Espérame tantito No se ve completo, a ver, déjenme arreglarlo A ver si puedo Rapidinche A ver si me deja Ajá Ok, creo que ya se ve mucho mejor Ok, vamos a continuar Que la verdad Yo quisiera Volver a empezar el juego otra vez Porque no, no, no Qué pena, qué cringe me doy O sea Recuerdo lo que nos pasó En... En el stream anterior Digo, no manches Qué vergüenza Pero bueno No estoy acostumbrada a este tipo de juegos Y soy malísima La verdad, soy malísima No les voy a mentir Pero bueno, vamos a continuar A ver Cómo nos trata Ahora Esa partida Entonces vamos a Vamos a continuar Ay no Que ya me da unos nervios Porque creo que si hacemos algo mal Pues ya Ahí estuvo Ya No hay más Y eso es lo que no me gusta Que después me atoro Y ya Vamos a ver Ya No hay vuelta No hay vuelta atrás Pero bueno Ay no Seguimos donde mismo Que nos atoramos el otro día Y no sé qué hacer Creo que necesitamos conseguir algo Pero no sé El qué De hecho ya no me acuerdo En qué nos quedamos al final Tal vez tenemos que darle algún hueso Ay no Vamos a estar unos 15 minutos Yo creo Aquí 6, 4, 5, 9 Ay perdón Stranger's apartment ¿Ya fuimos aquí? Ah cierto 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 Tal vez tenemos que sacar algo de aquí O sea Algo más O darles algo Porque Aquí encontramos el diente ¿Qué? Ay perdón No me acuerdo Bakery Aquí tenemos que hacer algo Pero no sé Ay ¿Cómo me salgo? Ah ya Ya no recuerdo nada Aquí algo tenemos que hacer Pero no tengo idea Ay les dije que no quería hacer trampa Pero La verdad Creo que es lo que tendré que hacer Voy a buscar De hecho debía hacer esto Antes de De entrar Pero se me olvidó A ver Me encanta este lugar Stranger's apartment A ver vamos una última vez A lo mejor Perdimos un detalle por ahí Hola Pero que Necesitamos las monedas Aquí pues yo creo que ya Nada O sea Peces Los peces Díganme algo Por favor Creo que ya agotamos los recursos Wow Me encanta esta foto Máscara abajo Por favor ayuda No amigos Voy a tener que investigar Verdaderamente A ver Espérame tantito No puedo Creo que voy a hacer esto Pero Bueno A ver Vamos a ver Qué dice la bakery Um A ver A ver A ver Luego Luego Realmente no escuché eso Vamos a ver ¿No podemos avanzar un poquito más? ¿No es verdad? Es lo único A ver Estoy bien mensa No, 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 no Qué mensa estoy No manches No, 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 no Espérame un momentito, por favor Espérame, por favor No puedo creer esto No puedo creer que todo el tiempo Pudimos desplazarnos Ay, no Qué vergüenza me doy No, no, no Otro nivel, eh Otro nivel O sea, yo creí que todo esto nada más era Era un solo plano Y que ya aquí existíamos Nada más Ok, bueno Eso es lo único Que me resolvió Este video Porque pues no No entendí nada O sea, solo vi como que desplazó Así la Como que seleccionó Y se movió Y yo dije Un momento Ay, Dios mío No puedo creer esto Entonces desde La primera vez Pudimos seguir avanzando Y avanzando No, 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 no Les digo Soy re malísima Para los juegos No, no, no Me hace falta Mucho Pero bueno Continuemos Ya, ya me recupero Un poquito No lo puedo creer De verdad, eh Chicos No Lo puedo creer Ok Continuemos Hagamos como que aquí No pasó nada O sea, nosotros sabíamos Obviamente Que podemos desplazarnos Por toda la ciudad Sí Súper normal Obvio ¿Quién no sabe eso? Pero bueno ¿Qué hacemos ahora? Bakery Bueno, pues no podemos Entrar a la bakery Creo Todavía no Ah, por cierto Esta combinación Estaba en el En el video que vi ¿Qué les digo? Pero pues no sé Primero Continuamos Hacia acá Ay, no alcanzo a ver La flechita de arriba ¿Hay una flechita? Creo que no Pero a veces No alcanzo a ver La flechita de acá arriba Ok Continuemos A ver Veamos este edificio ¿Qué es Art studio Art studio Oh my goodness No amigos De verdad Qué vergüenza Creo que esto Me da más cringe Que el 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 video anterior What? Ah ¿Los números? ¿Serán los números Que nos dio El teléfono? A ver No me acuerdo Vamos a Vamos a recordarlos Era algo 6, 5 Algo Dice 6, 4, 5, 9 6, 4, 5, 9 6, 4, 5, 9 Tal vez No lo sé 6, 4, 5, 9 Oh my goodness Artist What? ¿Podemos hacer Algo? Oh Ya agarré El color amarillo Ay No, no, no ¿Qué hacemos? Alto Luego Un poco No No lo quiero dejar No 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 Then Ay ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? Es como un ojo ¿Qué es esto? ¿Y por qué no puedo agarrarlo? Ok A ver, ¿qué más? Un poquito más de amarillo por acá A ver ¡Ay no! Era B, este Venga, estoy muy inspirada Me encanta Me encanta Un poco de amarillo No Amarillo No, otra vez amarillo No, otra vez No, otra vez ¿Qué más? No, he arruinado el ojo Che, boludo No, he arruinado el ojo Re-inspirada, amigos Ok, ya no sé qué más hacer No, era este ¿Por qué se cambia? Vean Ah, tal vez porque pasó por encima, ¿no? Tal vez solo tengo que hacer click encima y cambia Lo que le hace fue, esto está muy feo Vamos a poner más amarillo Such an artist, oh my god Por favor, compren mi pintura I'm begging you Y listo, amigos ¿Qué tal? A mí me gusta, ¿eh? O sea, vamos a marcarla y colgarla en algún lugar ¿Qué tal? I love it Me encanta Ay Me relajó muchísimo después de todo ese fail que hicimos Muchas gracias, señor artista Oh, entonces era la combinación que yo olvidé, por cierto, pero... Pero bueno A ver, ¿aquí qué? Coffee shop Uh, espérame Dejen Termino mi yogur ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mmm ¿Qué tal? Es que yo como súper lento Ok, ahora sí Wow, quiero ser tu amiga Pero bueno, empecemos Por esa persona Ay no, ya empezó el puzzle A ver Ok, primero What? Ok A ver, a ver Ok, ya empezó A ver, momento, serio ¿Qué más? No Bueno, no estoy segura de que ahí vaya Pero ok No Tal vez hicimos algo A ver Sí A ver Yeah Yéy Primera vez que hacemos un puzzle Sin problema O al menos eso creo, no sé No me quiero emocionar porque luego Hay cosas fáciles y de repente el siguiente Ya valimos Señora Eso es trampa No sabía que tenía que juntarlos ¿Pero ahora qué hago? ¿Ayuda? ¿Qué carayos? Oh my goodness, what the hell bro No, 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 no Basta What A ver, vamos a tirar un poquito Y solo hay que juntar unos pocos Ya Basta ¿Otros? Uy, qué bonitas, eh Creo que son muchos, eh Pero bueno Listo No se caigan chicos Ya, 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 ya Basta No nos van a alcanzar los otros No, imposible Con eso está bien ¿Qué tal? ¿Te gusta tu café? Amiga ¿Sí o no? Creo que Hicimos algo mal Por favor, dime algo O tal vez solo quería de un solo ingrediente Yo creo que tenía que darnos Ah, no Es acá, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué es esto ¿Ah? Son combinaciones A ver Ella quería este Este café O sea, solo quiere Escarabajos con dientes Oh my goodness A ver, otra vez Discúlpeme señorita Es que soy media mensita Ok, entonces Chau, 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 chau Tiramos todos Y solamente quiere escarabajos Y ¿Dientes? ¿Pero qué era primero? ¿Escarabajo? Bueno, supongo que da igual O no sé A ver Un poquito escarabajos Claro que sí Listo Con esto Con esto está bien No, ya se llenó Bastante Ahora vamos a tirarle un poquito Ups Y Dientes Yum Yum, yum, yum Qué rico café Oh, listo, listo, listo Oh my goodness A ver si Que no sé que hayan tantos Lo llevamos despacio Ups Una muy buena porción Eh Y listo Aquí tiene su café de Escarabajos Y dientes ¿Qué tal? Oh, muchas gracias Me encanta cuando pagan así Yay Oigan, pero no lo tenemos que guardar o algo Tal vez lo vamos a utilizar para otra cosa Muchas gracias señorita Puede para pronto Por su café de Escarabajo Y dientes Chao Uff Lo desciframos Ay, miren Este es el menú Entonces Hay café De Triángulos Hay café de líneas De arcos De barquito Y de Una Hamaca Entonces Esos son los tipos de De café Y aquí están las combinaciones Guau 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 Que cool Ojalá existiera algo así Para ir todos los días Por café De Escarabajo Y dientes Ok, continuemos Ay No, no, no Ya no quiero Verme No A ver Este señor ¿Este es una paleta? Ok Ah Ok Un ojo A ver Una paleta de ojo ¿Tendremos que intercambiarlo o algo? No Ok Muchas gracias señor Súper fácil See you A ver Vamos acá Oh Y otro ojo A ver Bueno Obviamente no será tan fácil ¿No? A ver Ah 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 Oh, oh, oh El ojo, el ojo, el ojo Fiu Creí que se nos iba ¿Eh? Ajá Plantita Hello Mesita Y nuestra amiga Oh Uno, dos, tres Tal vez le tenemos que dar los ojos Uno, dos, tres Igual y sigue Me encanta tu look Amiga A ver Eh Tenemos que ponértelos ¿O qué? ¿Qué hago? ¿Quieres un hueso? Amiga Amiga Por favor Dime algo Una señal No sé Ah A lo mejor Los tenemos que colgar aquí Oh Sí Claro No Este no No se ve bien ahí Ok Ya que Ya que Ay Un huesito para mí Muchísimas gracias Thank you so much I love you Oye Pero qué hueso será este Ay Es lo malo No sé de huesos No lo sé A ver si luego busco Una imagen Y ya les digo de qué es O si alguien sabe Ay Que me diga Porque yo Tremenda Ok Creo que mi labor aquí ha terminado Wow Somos Geniales Somos super Adiós amigos Un gusto conocerlos Y conocer su café Thank you Ajá Ok Aquí en la coffee shop Listo Ah No hablamos con esta señora A ver De qué será su café ¿Eh? Flor Libro Esto Esto era algo del café ¿O qué? Oh 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 Bro What the fuck Nos está dando la La clave No 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 Que no se me olvide por favor A ver Eh Dona Pastel Cuernito Ok Dona pastel cuernito Dona pastel cuernito Thank you so much Dona pastel cuernito Y ya ¿Estás segura? ¿No quieres nada a cambio? Tengo muchos huesitos No sé Gracias Supongo Ok Pues me voy Supongo Ahora sí Bakery Oh my goodness Dona pastel cuernito Dona Pastel Pastel Cuernito Hola Hello Oh me encanta Me encanta su look Yo quiero ser ella ¿Por qué? Oh de verdad Pero bueno Vamos a hablar O Ok A ver Esto 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 y esto Ok No sé qué significa Pero me encanta Tu look Ah ¿Quiere ¿Quiere Plátano? Wow Oh Wow Wow Creo que teníamos que acomodarlas de cierta forma Tal vez A ver ¿Será? Sí Vamos a hacerlo con un poco más de Pensamiento Oh no ¿Verdad? Todos estos se ven iguales Es que esto es un Esto es algo O sea De verdad No es casualidad Creo que lo hicimos mal Hicimos algo mal Porque Creo que aquí debe pasar algo Supongo No lo sé A ver ¿Volvamos? Es que no lo sé A ver Esas no se pueden mover Estas dos No se pueden mover Entonces ¿Qué será? ¿Qué será? Yo pensé que tenían que ver con la forma Pero No 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 ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Era así! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Oh, my goodness! ¡Lo hicimos! ¿Lo tengo que comer? ¡Oh, sí! ¡Hay algo ahí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos a terminar! Ok, ya está ahí, ya basta, basta, basta. No, realmente sí nos íbamos a... Ok, esto es una... como una pluma, ¿no? Ok, que nos servirá para... supongo que lo siguiente. ¿Y esta cuchara nunca la usamos? Oh, bueno. Continuamos. ¡Uf! Lo desciframos, ¿eh? ¡Súper, súper! ¿Cuál vamos ahora? ¡Oh! ¡Ay, no, 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 no! Esto no. Ahorita no. Ahorita no, señor. A ver... ¡Oh! Tenemos que recolectar los ingredientes. Aquí ya tenemos uno. Nos faltan 1, 2, 3, 4, 5. Oigan, ¿esto no estaba en el pasado? Ok, ok, nos faltan 5. Entonces aquí es como el final. Eh, vamos acá. ¡No! ¿Qué es esto? Necesito difícil. Es como matemáticas o algo. A ver... A ver... Neces... Tal vez necesitamos cosas. Más ingredientes. Porque aquí solo podemos dar vuelta. A ver... ¡Ah! ¡Espera! ¿No son las cosas que tenían su ropa? Que por cierto, ya no recuerdo. Creo que tiene que ver con esto. Y... ¡Oh! ¿Le hicimos bien? No me lo puedo creer, eh. A ver... Tengo que confirmar esto. Triángulo... Eh... Cositas así y... Cuernito. A ver... A ver, tú dinos. Triángulo, cositas y cuernito. ¡Sí lo hicimos bien! ¿What? ¿Qué está pasando? ¿De repente somos genios o qué? No, no, no. Me está dando algo, eh. O sea, es que... No, no, no. O sea, ¿ya desciframos dos, tres cosas? No. Ok. ¡Oh! ¡Aquí está el otro ingrediente! ¡Eh! ¡Rúdámelo! ¡Por favor! A ver, a ver, a ver, a ver. Quiere que rellenemos los dulces. Ok. Ok. Rellenaremos los dulces, supongo. Ok. ¿Deben de seguir un cierto patrón o qué? ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¿Es otro ingrediente? ¡Oh! ¡Yeah! Continuaremos, ok. Ok. No sé qué está pasando, pero... Creo que ya lo conseguimos. Creo que debíamos hacer algo. Pero... Pero... Pues... Ah, no lo sé. ¡Súper! ¡Uf! Está tenso esto, eh. Está... A ver, acá. Tres, cuatro, cinco. ¡Esto! ¡Esto estaba ahí! A ver. Chequemos acá. ¡Guau! ¿Qué es? ¡Guau! ¡Muchas gracias! Ok. Gracias. Eh... Ok. Estoy impresionada. Fresas, agua. ¿Tenemos que cortar las fresas o algo? O creo que no. Creo que eso no. ¿Qué será? Yo creo que tendremos que mezclar las fresas o algo. ¡Ay! No, 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 no. Todavía no. No quiero. No quiero entrar a ese. ¡No! Creo que es el único que hace falta. ¡Ay! Aquí está, chiquito. Ok. Bueno, ya vamos a ver más difícil. ¿Ya qué? Ok. ¡No! Se los dije. No, no. ¿Qué es esto? No, es que yo de verdad soy malísima. Hace cuenta que, o sea, yo veo algo así, figuras y algo y no sé qué trauma tengo, pero yo pienso como en matemáticas. Entonces es como que veo así y ya es como de no, 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 no. Mi mente se bloquea. Y así. Esto será como una especie de dominó o algo así. Que obviamente no entiendo. Vamos a ver. Tal vez esto está bien, ¿eh? Tal vez. Solo tal vez. Tal vez las partes tienen como que coincidir o algo, creo. No sé, yo solo me hago ideas, pero... A ver. No sé, no, 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 no. No sé, no, 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 no. ¿Qué? Oh, my goodness. ¿Vieron esto? No, en serio, que sí... ¿Qué? Estamos siendo... Oh, no, 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 no. ¿Cómo pudimos resolver esto? A ver. No, 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 no. ¿Somos genios o qué? Oh, Jesus Christ. ¿Qué está pasando? No, esto sí está rarísimo, ¿eh? Ya me estoy asustando un poco. A ver. Por favor, denme la plantita. ¿Será que tenemos que hacer otra vez? Para que nos den otra cosa. Porque solo nos hace falta la plantita. No, amigos, de verdad que sí estoy asustada, ¿eh? Porque ese era el más difícil. Y, pues... No tardamos tanto. Wow. No, no, no. Creo que... Ay. Apájame. Ok, vamos a dejar estos ingredientes y luego volvemos por la plantita. Porque creo que es esta. No, no, no hay más. A ver, vamos. Un limón. Frasco. Tal vez es azúcar. Y la plantita. Dang it. Es que es esta. A ver. Tal vez la perdimos por ahí. No, es esa. Es esa plantita. Pero no sé qué tenemos que hacer. O tal vez está por aquí. Y... ¿Por qué están fuera? Solo este está en su lugar. ¿Tenemos que ordenarlos o qué? Ah, o tal vez los desordenamos hace rato. Lo más probable. Siempre... Ah, ay. A ver, a ver, a ver. Siempre que vamos a un lugar, hacemos de esas tres, entonces... Ah, creo que tenemos que ajustarlos dependiendo su tamaño. ¡Sí! 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 ¡Oh, my goodness! Aquí está la planta. Yo pensé que era la otra. Es que es muy parecida. Oye. ¡Wow! ¡Wow! Estamos... ...on fire, eh. Súper. No, 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 no. Ok. Ahora sí, ya tenemos todos los ingredientes. Plantita. ¡Tarán! ¿Luego? Revolvemos... ¡Oh! ¡Ah! Vamos a hacer galletas. ¡Oh! Me encanta. Solo he intentado hacer galletas una vez en mi vida. Y no salió bien. Salieron súper duras, no manches. ¡Un diente! ¡Eso! No, muchas gracias, muchas gracias. Disfruté esta... Esta misión en la bakery. Súper, súper cool. ¿Puedo comer una galleta? Digo, mínimo, después de todo el estrés, ¿no? Algo. Ay, amigo, muchas gracias, eh. Me encantó tu bakery. Y tu estilo. Yo quiero ser tú. ¡Wow! Bueno. Observemos una última vez. ¡Oh! Una última vez. La bakery. Está súper cool. Me encanta. ¡Adiós! Creo que aquí ya terminamos o no. ¿O tenemos que hacer otra cosa? No, porque ya conseguimos el diente, ¿no? No, de verdad que eso también me sacó de onda. ¿Cómo logramos descifrar esto? ¡Wow! 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 Ok. Pues vámonos a la ciudad. ¡Wow! Estoy impresionada, eh. ¡Ay, miren! Ya sé, desbloqueé otra cosa. A ver. Ajá. Veamos qué ha pasado. ¿Podemos hablar? No. Ok. Pues me voy. Seguir explorando la ciudad. ¡Wow! ¡Wow! Más lugares. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, my goodness! No, amigos, todo esto que hicimos lo pudimos haber hecho la vez pasada. Pero como tu amiga aquí presente no sabía que se deslizaba esto. ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza de verdad, eh! ¡Ay! Les juro que me estaba doliendo la cabeza ya. Ok. ¿Qué hacemos? Porque tengo que comer. ¿Cuánto llevamos? 48. Casi una hora. ¿Hacemos un último o qué? Es que sí se ve potente, eh. Vamos a hacer un último. Y me voy porque tengo que hacer de comer. Tal vez regrese. Después de comer. Como en unas dos horas, yo creo. Pero bueno, vamos a explorar aquí que yo creo que es como una lavandería, ¿no? Sí. Sí, claro que sí. Laundromat. Ok. ¡Ay! ¡Míralos! ¡Qué lindos! ¡Wow! Solo quiero... ¡Oh! No, 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 no. Me encanta. Quiero ser como ellos. ¿Cómo dice? Aguántala. ¿Qué? Aguántala, hijau. Aguántala, hijito. Ok. ¡Mira qué linda! No, estoy segura que estos símbolos nos van a servir después. Pero miren ese look que tiene. No, 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 no. ¡Wow! Yo quiero un avatar así, o sea, de mí, en ese personaje, ¿sabes cómo? ¡Wow! Me encantan. Quiero imprimir esa foto y tenerla ahí en mi pared. Su estilo es súper cool. Súper, súper. Ok, recordemos estos símbolos. Ay, pero ¿cómo? No sé. Circulito, triángulos y triángulos. No. Circulito, triángulo y montañas. Mejor. Algo diferente, ¿no? ¡No! ¡Qué lindos! A ver. ¿A dónde vamos primero? Empecemos de aquí. Ropa muy cool. ¿Oh? ¿Qué? ¿Qué diablos, bro? ¿Qué estás haciendo? Uh... Ok. Ah, tenemos que pasar a lo mejor todas las piezas acá. Ok, ok, ok. Cacha, cacha. Creo. O sea, eso es lo que me... Mi entendimiento. ¿Pero será así con click o qué? ¿O qué hacemos? Ah, ok, ok, ok. Es como para lanzarlo. Ok, ok, ok. ¡Oh! ¡Oh, gracias! ¡Miren! Así es el reloj. Ah, ¿qué es esto? Bueno, una pieza que nos servirá más tarde, supongo. ¡Wow! ¡Qué linda, señora! Gracias. ¡Uy, qué extrema! ¿Y ya? Creo que sí. Era todo aquí. ¡Uf! ¿Vamos acá arriba? ¿Qué es esto? ¿Por qué estás escondido? Extraño. ¡Uy! No, no, no. Estas botellitas me causan un estrés extremo. Ah, es el símbolo. A ver. ¿Me lo tengo que llevar o qué? ¿Por qué está escondido? ¡Ah! Va aquí. Claro. Ok, 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 ok. Deben de estar otras escondidas. No. No, no, no. Ya hicimos un desastre. No, 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 no. Siempre. Siempre. Sí, el señor de la tienda está botánica. Ojo, no me acuerdo qué era. No, Zodia. ¡Ah! Estos son los símbolos. Oh. Sí, 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 sí. Eso, eso, eso. Ok, gracias. Vámonos antes de que... Ay, no. Un desastre. Ah, esto ya. Esto ya lo hicimos. Ay, miren este retrato. Oh, what the hell? Oh, gracias. Wow. Podría ver esto por horas, eh. Está súper hipnot... ¿Cómo? Hipnótico. Hipnotizante. Eso. Ustedes me entienden. Wow. Me encanta. A ver, vamos acá a la basura. ¿Qué? Tenemos que... formar algo. No, yo soy malísima para esto, eh. No, no, no. Qué vergüenza. No se burlen de mí. Si hago algo mal. Yo soy malísima. Creo que sí, eh. Ok, ok, ok. Va agarrando forma. Ya me estaba asustando. Yo creí que esto era la cara. Ay, no. Les digo, les digo. Yo digo que esto va por aquí. No. No. Bueno, vamos a dejarlo. Estos serán como antenas o... Sí. O no sé. Pero va aquí. Ajá. Estas tal vez van por acá. En alguna parte. O aquí. Sí, 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 sí. Uh, uh. Ok. Este a lo mejor por aquí. Claro. Otro acá. ¿Sí? ¿O no? No, creo que... Sí, sí, sí. Está bien. Estas deben de ir por aquí. Y por último. Sí. Oh, no, no, no. Eh, 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 eh. Somos unos expertos, eh. Pero es un estrés. Me causa estrés porque digo. No, 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 no. Esto lo vamos a hacer muy mal. Y al final. Vamos avanzando bien. De momento. Uh. Otra. Gracias. ¿No hay más? No, estas son otra cosita. Eh, bueno. ¿Cerramos? Ok, ok. De este lado. Antes de ir aquí. Porque creo que aquí es donde las vamos a usar. Eh, ¿esto no se agarra? No. Es el... Ok. Ay, ya vi nuestro premio. Ya vi nuestro premio. A ver. Este aquí. Este. ¿Aquí? Aquí. Eso. No, nos hace falta algo. Todavía no, no hemos terminado. Oh, sí. Ok. ¿O no? ¡Hala! ¡Oh! Somos bien pro, amigos. No, 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 no. No, no, no. Miren. ¿Cuántos ya tenemos? Nos faltan solo uno, dos y tres. Ay, y de eso no tenemos ninguno, pero... No importa. Cerramos. Y continúan lavando ahí la ropita. Y... Les digo, está, 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 está intenso, eh. Aquí. Cu, cu, cu. Taca, taca, taca. O sea, todo súper intenso, amigos. Y ya, creo que terminamos aquí la misión de la laundry. ¿Qué es eso? Nada, nada. Ay, perdón por el desastre, pero pues... Ya saben, ya saben. Esto es siempre. Y... Pues no podemos recoger la basura, ni modo. Se va a tener que quedar así. Ni modo. Vámonos a la ciudad otra vez. ¿Qué es esto? 12, 20. ¡Ay! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Oh! Bueno, de momento vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar este reloj en paz. Y... ¡Uff! No, amigos. Estuvo extremo esto, se los juro. Pero ya solamente averiguando qué es lo que tenemos que hacer con la pantalla. Que es simplemente esto, que cualquier persona, esto es súper básico. Para mí no, amigos. Ya vimos que para mí, no. Entonces... Pues sí, amigos. Ya va a ser mucho más fácil. Espero que... Que no ocurran más de estas cositas. Porque la verdad, sí perdimos bastante tiempo, ¿eh? Pero bueno, como les dije, estoy explorando el juego desde cero. Y así van a ser con varios juegos. Tengo planeado terminarme este. Luego el A Little to the Left. Luego... ¿Cuál otro? Bueno, no me acuerdo de los nombres. Pero ya tengo una lista de juegos. Pero sí. Luego, a veces tardo mucho en conectarme. En conectarme. Pues sí, en hacer directo, ¿no? Y así. Pero... Es que depende, depende de mi estado de ánimo, depende del tiempo que tenga. Luego, a veces cuando tengo tiempo, pues solamente quiero dormir, ¿no? A ver, imagínense cómo es esa persona y ahí hablando. Sí. A veces cuando tengo tiempo estoy súper, súper agotada en el sentido, no sé, mentalmente. Entonces, hay veces que solo llego y duermo. Puedo dormir casi todo el día. Entonces, pues sí. Es complicado. Es complicado. Pero últimamente he estado como que un poco más animada. Por ejemplo, hoy, a pesar de que quería dormirme. De hecho, sí me dormí. Pero solamente como unos 15 minutitos. O algo así que eso es bien raro. Porque yo me duermo como por horas. Horas, les digo. Pero, pues sí. Me dormí. Luego me levanté y dije, ay, tengo ganas de jugar. Y, pues sí. Prendí la compu y aquí estoy. Desciframos qué es lo que tenemos que hacer. Y nada. Lo logramos. A lo mejor la siesta me sirvió para desbloquear algo en mi mente. Y poder hacer los puzzles más rápido. Pero no. Estuvo muy cool, amigos. Este juego. Bueno, esta partida de hoy. Pero bueno. Tengo que ir a comer. Como les decía. Y veré si regreso. Porque también tengo que ir más tarde a clases de danza. Entonces. Veremos. Si me da tiempo, regreso. Si no, pues será para la próxima. Yo espero. Mañana tengo tiempo. Si estoy con ánimos. Le seguimos. ¿Ok, amigos? Bueno. Hasta aquí dejamos el día de hoy. Cuídense. Vayan por su cafecito de dientes y escarabajos. Súper delicioso. Y nada. Voy a comer. Adiós, amigos. De verdad. Imagínense como esta persona de aquí. Así. Súper chill. Con su cafecito. Con su cafecito. Su libro. Su croissant. Bien cool. Pero bueno. Despedimos. El live. Voy a ver si en TikTok hago algún clip. Porque este sí estuvo bien cool. De los puzzles que hicimos. Aunque la verdad me tardo. Me tardo, amigos. A comparación. Pero. Ustedes comprendan. Digamos que es el. Son de los primeros. Los juegos que grabo y así. Son de los primeros juegos que así. Juego yo. Yo, yo, yo. Solita. Sin ayuda de nadie. Porque siempre he estado con amigos. O así que juegan videojuegos. Pero acá es super pro. Y yo no. Entonces. Sí. Apenas como que estoy descubriendo. Nuevos juegos. Cómo. Cómo manejarse en los mundos de los juegos. O las misiones. O así. Entonces. Para algunas personas. Algunas cosas son muy obvias. Pero para mí no. Como lo descubrimos. Hace rato. Pero. Sí. Así va a pasar amigos. Y nada. Me voy. Me voy. Ajá. También quiero ver si puedo jugar. Para la. No. La próxima no. Pero más adelante. Jugar con música. Porque. Pues está chido. ¿No? Jugar con la música. Aunque la música de este juego. Me gusta mucho. Pero igual. Hay otros. Que. Otros juegos. Que. Me gustaría jugarlos. Con. Pues con mi música. Y aquí. Estar más de chill. Ya tú sabes. Pero sí. Eso más adelante. Solamente. Lo comento así al aire. Y. Quiero meterle más así. Producción. A los videos. A los live. Entonces le voy a decir a alguien. Por ahí. Al mediocre de juego. Que me ayude. Si no lo conocen. Vayan. Escriban ahí. El mediocre de juego. Está súper cool. Siempre. Casi. Él sí. Siempre hace directos. Súper seguido. Entonces. Si pueden. Vayan a seguirlo. Vean sus directos. Y nada. Ahora sí. Bueno. Ya. 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 Ya me pasé. Acá. Diciendo puras. Puras cosas. Amigos. Pero bueno. Ahora sí. Me despido. Adiós. Bye. Regreso. Trataré de regresar. Lo prometo. Bye. Chau. 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 Shh. Chau.